Bueno, acá estoy yo por supuesto, pero no estoy sola, porque estoy con las salsas dos anclas que hacen que todo lo que preparo en casa tenga un sabor diferente. Sea más interesante, sea más rico, sea lo que siempre preparo, pero mejor. Y ahora viene Cairo por acá, que siempre viene a darme una manito. El catador, el catador. Bueno, el catador, exactamente. Un hummus. Acatar, que dicen, no comer. Un hummus, el hummus es un hummus o hummus, como le quieran decir. Es algo muy clásico que nos encanta para una picadita, que nos gusta para acompañar una ensalada, que nos gusta para acompañar una carne, hasta un pescado. Siempre un bowl de hummus en la mesa es una tentación. Por supuesto que el hummus es muy fácil de preparar, son pocos ingredientes. Tenemos los garbanzos, que los podemos hacer o secos, que los servimos, o en lata, que es rápido y en un periquete la receta está pronta. Hay limón, hay cilantro, si querés o no, hay ajo, hay aceite de oliva. Es decir, son ingredientes muy clásicos y muy rápido de hacer. Que los tenés, que los tenés. Que los tenés, exactamente. Ahora, yo ahora me he tomado la costumbre de que las recetas clásicas que yo hago siempre, darle un toque diferente porque aprendí a utilizar y he hecho mano muy rápido de las salsas dos anclas. Entonces, al hummus le voy a agregar un poquito de la salsa ranch. Me gusta esta salsa porque, claro, ya cuando uno tiene el paladar hecho para ver qué le puedo agregar, qué puedo ponerle a esto tan rico, a este hummus, le vamos a agregar el perejil que siempre le agregamos y le vamos a agregar el chorrito de aceite de oliva que es infaltable. Muy bien. Pero a este hummus que se me está haciendo agua a la boca, le podemos agregar, vamos a comerlo así, sin que le pongamos nada diferente. Pero cuando tú lo presentás con tostaditas, con un pan, lo que podés hacer es llevar alguna salsa diferente para hacer esto. Por ejemplo, si a mí me gusta, yo sé que a mi amigo acá le gusta todo lo que tiene un sabor más... Esta estará cerrada, no lo puedo creer. Picante. Picante, no, no. Más picante, más spicy. Y tenemos la salsa spicy, dos anclas, que realmente es espectacular. Entonces, le ponemos un poquito de la salsa. Entonces, entra el juego. El juego ese que es un intercambio, que es un va y viene entre lo que hemos presentado y nosotros. Es como si fuera un encantamiento que hacemos entre la persona que va a comer y el producto que va a probar. Ahora que estoy tragando. Está riquísimo. Claro. Tú viste que le podemos dar un toque totalmente diferente a un hummus que es un clásico, vamos a decir así. Porque es un clásico. Un hummus, hay tantas salsitas de esas que son la criollita. El otro día que hiciste, hiciste algo también con garbanzos, pero no era hummus. No, el otro día hice falafel. Eso, al falafel. Bueno, al falafel, por ejemplo, yo le agrego un poquito de salsa chimichurri y no le agrego pimienta y no le agrego sal. Y la salsa chimichurri, dos anclas, hace su trabajo y le da un toque diferente. Y quedan espectaculares. Qué riquísimo, realmente. En casa, ahí tengo varias que no comen carne. Entonces, todo este tipo de productos y legumbres, variándoselas un poco y dándoles un toque diferente. Yo, como digo siempre, date el gusto con dos anclas. Es darte el gusto de preparar algo diferente y darles el gusto a tu familia para que coman algo diferente. Hummus con tostaditas de focaccia, dos latas de garbanzo, jugo de dos limones, o según tu gusto, como dice acá, tres cucharadas de salsa ranch, dos anclas, cuatro dientes de ajo aplastados, cucharadita de sal, aceite de oliva y perejil fresco. Y tenés pronto eso. Lo procesás, ¿no? Lo proceso. Ahora, a mí me gusta mucho el cilantro, mucho en este tipo de salsas. Pero hay que tener mucho cuidado con el cilantro porque es delicioso, pero es muy invasivo. Muy invasivo. Entonces, si tú te pasás de hojitas de cilantro, le das un gusto a cilantro a todo lo que preparaste. Ah, como que invade. Muchas gracias, Anita. No, gracias a las salsas dos anclas. Realmente me están dando la oportunidad de seguirme luciendo a mi edad en mi casa, que es todo un decir, porque ahí sí que son críticos. Me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Nos vamos con Petro.